¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las grandes diferencias entre el tecondo y otras artes marciales es que el tecondo es deporte olímpico. En la parte técnica es el 80 al 90%. Las técnicas de pateo son de alto nivel. Las diferentes técnicas de pateo y las más básicas empezamos por la app shaggy, que es la más sencilla. Técnicas semicirculares que empiezan banda al shaggy. Las doli y shaggy que son técnicas muy circulares. Con el puño se puede marcar solamente al peto. Si se marca puño a la cara es falda. Oscar Muñoz es un atleta que representa la liga de Cesar, Selección Colombia. Él es un chico con extremidades muy largas, muy largas. Tiene una técnica muy depurada, hace todas las técnicas de pateo con mucha facilidad. Y su movilidad en el doyán es muy buena. Las condiciones que tiene Oscar son difíciles de encontrar. El tecondo lo entrenamos para formar también el carácter de cada uno de los individuos.